hoy presentamos hablemos de los personajes femeninos comencemos especial de femenino hola qué tal espero que bien soy la personaje mes becky el día de hoy seré la que estoy utilizando el fondo del logo de roger daumas production el director roger que es la voz de federico está ocupado haciendo las voces de los personajes seré la encargada que hablen los personajes femeninos vamos a comenzar daré un aplauso a los personajes que están aquí son 10 personajes femeninos que voy a decir los nombres quiénes son y para ser mostrado ser es un aplauso para lola yoniquetti en colona flora dotamily michael actriera tres vengan mis 10 personajes femeninos saluden al público muy bien están aquí las 10 femeninos y que van a decir delante a través de roger daumas production bueno en realidad como soy una hermosa princesa para lo que me vio en la era de youtube kids del 2016 el día del que me borró youtube en el 2018 porque decía que era una mala influencia para los niños sabiendo que youtube fue responsable por haber creado youtube kids siento mucha lástima amody que te borraron todo tu contenido en tu canal desde el 2016 hasta el 2018 pero de todos modos tus vídeos están en daily motion pero la presencia que daily motion faltan los demás capítulos que son los faltantes que siempre perdidos que son last media al día de hoy el buen de tu parte amody quien sigue hablando bueno soy la personaje sería animada del dot para lo que me vieron en el canal de neo geo kids desde el 2017 hasta cierre en el 2022 debido porque disney prefirió más a la plataforma disney plus me cerraron el canal de neo geo kids que será mi trabajo fue mi lástima que me retirara en el canal infantil y me fuera para disney junior pero disney no me aceptó así que me fui para youtube y me ha aceptado gracias a youtube kids de parte de los canadienses es todo por mi parte puedes preguntarme miss vicky entiendo lo que te pasó dot como disney compró fox en el 2019 debido al cierre de los canales tanto de disney como los de fox desde el 2019 hasta el 2022 por la plataforma de disney plus pero bueno esa es la parte ahora quien quieren hablar personajes femeninos bueno soy electra personajes de la serie animada de la princesa del mar todo me conoce en el fandom y en el canal de discovery kids mi querido fanático liem me ha hecho el dibujo del fandom desde el 2022 hasta el 2024 de verdad le mando un saludo al argentino por haberme hecho esos buenos dibujos bueno desde que estuve en discovery kids desde el 2008 hasta el 2013 debido a que el canal tito la serie estrella las princesas del mar que fue descontinuado en el canal y todo fue por la culpa de la puerca de pepa que no se lo perdonó jamás no lo hubiera conocido a esa personaje desearía electrocutarlo para hacer la frita pero bueno ese es por mi parte vuelvo contigo miss vicky wow te felicito electra eres muy querida en el fandom de las princesas del mar espero que tenga buen éxito pero bueno quien sigue el personaje femenino bueno soy el personaje erotrich soy conocido en la serie mansión foster para amigos imaginarios si me ha visto el episodio foster llega a europa yo aparecí en este episodio yo estaba cantando mi hermosa canción para visitar a mi país británico reino unido pero el muy desgraciado la bola de azul de blu me quitó mis boleto de mi viaje para visitar a europa que no se los perdono se convirtió mi enemigo rival número uno pero bueno soy muy linda cantando porque soy británica es todo por mi parte vuelvo contigo miss vicky entiendo lo que te pasó euro tris pero lástima que te rechazaron tu país y volviste al país gringo el estadounidense para quedarte ahí sin saber qué hacer me dio lástima amiga pero bueno quien sigue el personaje femenino soy lola personaje de serie animada charlie y lola soy muy traviesa en la serie a veces molesto a mi hermano charlie sé que a mí no me gustan los tomates pero un episodio donde me peleé con mi hermano charlie me rompió el lápiz delante de mí y eso hizo que me enojara le rompí su dibujo y él me rompió el mío por eso le dije eres muy malo charlie le grité muy enojada que tú eres el malo charlie y al final nuestros padres me castigaban a mí y a mi hermano por pelear ese tipo de episodio se pasó muy lejos de parte de mi creador pero todo por mi parte vuelvo contigo miss vicky lo celosa lola a pesar que te peleaste con tu hermano charlie no cometas los mismos errores que hiciste a pesar que son hermanos eres la hermana menor y el hermano mayor por eso tiene que perdonar a tu hermano no comételos errores pero bueno ya entendiste lola ahora voy con el siguiente personaje femenino hola soy una hermosa gata me llamo uniquiti una gata creo por lego y soy conocido en la serie y como en la película soy feliz con mi pueblo y amable con mis amigos bueno no amable realmente a veces me pongo triste que me hacen cosas tristes hay otra cosa que no me gusta cuando me lastimen me insulten o me hable mal de mi pueblo me pongo muy agresiva y violenta porque libero mis poderes de fuego porque soy muy agresiva el especial a ese desgraciado master france y lo vuelvo a ver pisando mi pueblo juro que lo voy a matarlo con mi bola de fuego y su cabeza será como mi trofeo y por cierto me voy a tener que tranquilizarme porque no soy agresiva yo soy muy amable y muy dulce y soy querida del pueblo pero convertirme malvada nunca en mi vida pero bueno es todo por mi parte vuelvo contigo miss vicky así está muy bien uniquiti defenderte muy bien a tu pueblo pero agresiva tiene que comportarte muy bien no comerte los mismos errores defenderte ya me escuchaste lo que me dijiste uniquiti pero bueno dejando eso quien sigue el siguiente personaje femenino bueno soy la hermosa gata del juego de animal crossing me llamo anca aunque me conocen en el juego porque soy el gato del el ballet del egipto mi canción favorita es la de dark horse una de mis canciones favoritas que hizo katy perry ella es fanática de egipto pero bueno es todo por mi parte para lo que le gusta a los egipcios de animal crossing vuelvo contigo miss vicky impresionante anca te gusta la canción de egipto de katy perry bueno mi música favorita es el je pop soy fanática del anime pero bueno siguiente personaje femenino soy la personaje animada mike de la serie animada mike luyak soy conocida de la serie de cn lástima que no fui querida por el cartoon cartoons gracias a la inteligencia artificial ahora tengo la versión anime que me están viendo que me conocen pero es todo por mi parte vuelvo contigo miss vicky entiendo mac a pesar que eres una serie de cartoon network no sé por qué los cartoon cartoons son malos de cn pero tiene una de las mejores series el canal de cuadros blanco y negro pero eso es tu parte mac me quedan los dos últimos personajes femeninos ya para finalizar el vídeo ya terminaron las que están aquí el siguiente personaje femenino bueno soy tímida pero muy amable soy la personaje flora rainhull conocieron en el juego y en el manga y el anime aunque a pesar que el paro que me vieron en la 3ds es uno de mis juegos más tristes a pesar de su historia pero eso es todo por mi parte vuelvo contigo miss vicky lo que pasa es que no tengo preguntas buenas y me entiendes entiendo flora no tienes muchas preguntas a pesar que eres tímida pero no te preocupes todas tus amigas incluso los de Roger Dalmas production te van a cuidarte pero bueno es todo por mi parte y finalmente tenemos a la más importante la loona presentate amiga loba bueno soy la última hola como están soy la personaje loona me conocen de mi serie animada para adultos soy una furra loba a pesar de todo soy una gótica tengo ojos rojos me gusta irme en short porque eso me gusta pero a veces soy amable y muy dulce con el fandom me gusta ir con falda tengo una foto no en el soy yo cuando era una niña era muy dulce y cariñosa estaba jugando en el patio en el recreo en el kinder desde que era pequeñita era buenos tiempos ahora como soy una mujer ya es diferente ahora fumo tomo alcohol a veces me pongo triste a veces me pongo enojado a pesar de todo pero todo eso se resuelve entre las buenas o las malas pero no hay que cometer los errores que hemos hecho anteriormente en mis días bueno es todo por mi parte vuelvo contigo mes becky bueno loona gracias por saber toda tu historia desde que era una niña ahora ya eres una mujer luego de muchos años lo que te hicieron pero bueno eso es triste tu historia pero es amable ya terminamos las 10 personajes femeninos de Roger Dalmas production pero bueno si el vídeo le han gustado dale un like suscribanse al canal de Roger Dalmas production nos vemos hasta la próxima adiós